¡BREVES DEL ESPECTÁCULO! Carol Sevilla le hace el fuchi a Emilio Osorio, ya que abandona la telenovela. Bienvenidas y bienvenidos. Les platico que el productor Juan Osorio reveló cambios en el elenco de su nueva telenovela llamada ¿Qué le pasa a mi familia? En dicha telenovela se esperaba que la actriz y cantante Carol Sevilla formaría parte, dando vida a la pareja juvenil romántica junto a Emilio Osorio, pero al parecer hubo un cambio de planes. La protagonista de Soy Luna no participará en la nueva telenovela de Juan Osorio y en vez de ella participará Daniela Ordaz Castro, la hija de la actriz Daniela Castro y Gustavo Díaz Ordaz III, nieto del expresidente de México Gustavo Díaz Ordaz. En entrevista Juan Osorio reveló el cambio de planes de Carol Sevilla. El productor dejó ver su molestia ante la forma en que Carol Sevilla dejó el proyecto. Estas son sus palabras. Yo estaba muy entusiasmado, pero Carol Sevilla me mandó un emisario para decirme que se bajaba del proyecto, lo cual no me gustó mucho. Debe tener muchos compromisos, es difícil cuando están en su carrera de cantante. En una novela sabemos que no hay protagonismo, hay un grupo de actores que tienen que participar, ella simplemente no quiso compartir, señaló Juan Osorio. Respecto a la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? El productor ha enfrentado varios cambios de planes, pues al principio consideró al galán de telenovelas José Ron para llevar el papel principal, pero finalmente el actor señaló que no participará en la producción. Por el momento no se sabe quién será el actor que llevará ese papel, pero Juan Osorio prometió que muy pronto lo dará a conocer. El productor se limitó a revelar que por el momento hay tres candidatos para el papel estelar y que uno de ellos podría cantar el tema de la telenovela. ¿Qué le pasa a mi familia? Será una producción en donde se contará con un elenco con estrellas como Ariadne Díaz, Diana Bracho, Julián Gil, Julio Bracho, Rafael Inclán, César Ébora, Gloria Aura, Elizabeth Álvarez y Gaby Platas, entre otros actores. Juan Osorio ha tenido que hacer varios cambios, pues originalmente contaba con que Livia Brito sería la estrella de su telenovela, la cual se estrenará en febrero del 2021 y las grabaciones iniciarán a principios de noviembre. Sobre el debut de Daniela Ordaz Castro en ¿Qué le pasa a mi familia? Juan Osorio se mostró muy contento y entusiasmado. Hace su debut, estoy fascinado, no saben qué niña, comentó Juan Osorio. Finalmente Daniela Ordaz interpretará junto a Emilio Osorio a la pareja juvenil de la telenovela. ¿Y bien qué piensas de la salida de Carol Sevilla de esta producción? Escríbelo en los comentarios. Si te parece interesante este video deja tu like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si eres fan del anime y de los videojuegos te recomiendo el canal que se llama Cartogamer, seguro te divertirás. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!